Música Hola, buenos días. Estamos en el cementerio inglés de Málaga. Es un pequeño cementerio inglés anglicano que se encuentra en la mitad de la ciudad de Málaga, en la zona de la Malagueta. Esta es la capilla de St. George y aquí se va a realizar un evento que es la presentación de cuadernos del rebalaje. Va a girar en torno al cementerio inglés y el mar, con lo cual va a estar la verdad que muy animado. Música Música Música